98 familias de la comuna de San Pablo en la provincia de Osorno recibieron tanto sus certificados de programa de protección del patrimonio familiar y también sus escrituras de compra-venta del proyecto DS1 de Villa Los Héroes, ubicadas a un costado del centro de salud familiar de esa comuna. La inversión alcanza los 117 millones de pesos. Está dirigida a familias vulnerables y de sectores emergentes que cuentan con un máximo de 13.484 puntos en su ficha de protección social. La actividad contó con la participación del Intendente de la Región de los Lagos Nofalapud junto a los diputados Javier Hernández y Sergio Ojeda, al gobernador Gustavo Salvo, el serenio de vivienda de Eduardo Carmona y el alcalde de San Pablo, Omar Alvarado. Este hizo un llamado a los beneficiarios a exigir la utilización de materiales de calidad en la construcción de su respectiva ampliación. El Intendente Regional Nofalapud, en tanto, explicó que efectivamente se encuentran trabajando para fiscalizar la labor de las empresas contratistas que elaboran en la construcción de viviendas y que éstas sean de buena calidad porque el aporte del Estado aumentó para las soluciones habitacionales sin deuda, dice. Cabe indicar que, para el subsidio de ampliación, el beneficiario debe contar con un ahorro mínimo de 5 unidades de fomento UEF para obtener así una vivienda mediante un subsidio del Estado que varía entre 90 y 270 UEF en casas y 95 y 350 UEF para departamentos.